¿Qué es el programa de rehabilitación de edificios? Mejora de la accesibilidad a través de la extracción de rampas, mejora de la estanqueidad y, por tanto, eliminación de goteras de los edificios. Definitiva, obras que lo que implican es dar calidad de vida a los vecinos. Estamos hablando de 70 familias, 72 viviendas en concreto, que hoy han recibido ayuda de la Junta de Lucía para realizar este tipo de actuaciones. La actuación es que en su cómputo global estamos hablando de un volumen de inversión de 641.000 euros, más de 100 millones de pesetas, de los que en su gran mayoría financia la Junta de Lucía aproximadamente en un 95%, un coste que yo creo que está en donde hay que incidir. La importante apuesta son las políticas sociales que la Junta de Lucía hace, no solamente a través de la ley de dependencia, sino en políticas de vivienda, como son estas. Edificios antiguos, edificios donde normalmente viven personas mayores, edificios en donde los vecinos tienen problemas de movilidad importantes, para hacer cosas tan cotidianas como bajar a comprar el pan o simplemente salir a dar un paseo. Gracias a este tipo de obras, les solventamos su día a día. Obras que, como bien he dicho, estamos hablando de un 95% pone la Junta de Lucía, un 5% pone el inquilino, el propietario de esa vivienda, y, bueno, que en su gran mayoría los costes no superan los 200 o 300 euros por familia, por vivienda, y que después de seis meses tienen instalado un ascensor, tienen renovado todo el cuadro de luces, contadores, el problema de esta equidad se solventan, bueno, pues obras que yo creo que mejoran ostensiblemente el día a día. Y, sobre todo, creamos empleo. Estamos hablando de siete obras, por tanto, siete cuadrillas de trabajadores del sector de la construcción están afectados por esta crisis y que, de alguna forma, significa movilizar del orden, bueno, pues de 50 o 60 personas en diferentes ámbitos, desde albañiles, oficiales, electricistas, instaladores de ascensores, fontaneros, bueno, pues yo creo que también merece la pena decirlo. Junto con esto, asistencia técnica y redacción de proyectos aposteciados por parte de los inquilinos, también lo sufraga en un 100% la Junta de Andalucía, también agradecer al Ayuntamiento, que parte de la licencia de este tipo de actuación en rehabilitación tiene un coste mucho más bajo que el normal y al final yo creo que los resultados son los que son, son los resultados muy positivos en Linares. Estamos hablando que en los últimos años se han rehabilitado solamente en Linares 4.240 viviendas, 4.200 problemas con nombre y apellido, 4.200 soluciones que se le han dado desde la Junta de Andalucía. Y esto nos va a decir, sobre un parque de viviendas que estimamos, bueno, gire en torno a las 15.000, 17.000 viviendas, aproximadamente un 25% ha recibido algún tipo de ayuda de la Junta de Andalucía para realizar cualquier adecuación dentro de su vivienda en materia de rehabilitación, desde arreglar un cuarto de baño a esa persona mayor de 65 años, instalar un ascensor para ese edificio en donde viven personas mayores, arreglar un tejado porque tiene problemas de gotera, mejorar el acceso a una vivienda con la incorporación de rampa y adecuándolo a la normativa de accesibilidad. Bueno, pues ahorita, ¿qué significa? Como he dicho, que un 25% del parque de viviendas de Linares tenga o haya tenido algún tipo de ayuda. Ahora mismo, porcentualmente, por viviendas afectadas, es el más alto de toda la provincia. Estamos hablando de Jaén en torno a un 14.15. Estamos hablando de Anduja, en torno a un 18-19% del parque total. Aquí nos elevamos a un 25. Pero por la sencilla razón de que las políticas de rehabilitación llevan mucho tiempo ejecutándose y realizándose en Linares. El ayuntamiento creía en ella. Un ejemplo claro donde en los últimos años no pudimos rehabilitar, mientras estuvo gobernando el Partido Popular en el ayuntamiento de Jaén, fue precisamente que no quisieron firmar convenios de rehabilitación con la Junta de Andalucía. Lo que significó que una media de 300 o 400 familias a año dejaran de percibir una ayuda en esta materia. Y ahí es donde también me gustaría incidir. Entre una política pegada a la ciudadanía y una política en donde se le da la espalda totalmente. Gracias. Gracias por ver el video.